No, no es cierto. Señores, lo que sí está confirmado es que salió a la venta el Adalene Inguezulandia. Oye, no, tengo que poner la misma cara, mira, la misma cara. Los dientes, los dientes. Los dientes, los dientes, los dientes, los dientes, los dientes, los dientes, los dientes. Bueno, está el Adalene Inguezulandia para todos aquellos que creían que no iba a salir. Es decir, desgraciadamente también se los llevó la bruja al baile porque sí salió. Aquí dice, para todas las edades, pero tan cañón como tú quieras. Pero sí es para todas las edades. Es la historia de un piloto de este avión que cayó en una isla y la llamó Inguezulandia. Pero viene un tablero precioso, viene un tablero precioso porque venimos Jordi, Mauricio y un servidor en todo el tablero en fotografías tomadas por nuestra gran amiga Blanca Charolette. Y nuestros amigos de Fotorama de México, recuerden que cuando vean este logotipo hay calidad en los juegos. Fotorama de México. Fotorama de México. Entonces, imagínate yo con esta cabezota, mira. Entonces ya saben, ya saben. Imagínate el imbécil caminando de lado todo el día, ¿no? Entonces, para que se den una idea aquí, aquí atrás, aquí atrás hay tantito del tablero. Fíjense cómo estamos aquí. Estamos aquí Mauricio y yo vestidos como unas vaquitas. Aquí está la montaña rusa y el ratón loco de Inguezulandia. Aquí está el banco y estoy yo tras los asaltantes que son Jordi y Mauricio. Aquí estoy yo de novia embarazada con Mauricio, sacerdote, Jordi. O sea, realmente se hizo un trabajo increíble y, vea, importante. No incluye tres baterías triple A porque no las necesita. ¿No? Entonces, son cuatro juegos en uno. Cuatro juegos en uno. Ahora de Inguezulandia lo puede jugar toda la familia, ya saben. Ya está en muchos centros comerciales, en otros apenas va a llegar. Pero recuerden que este puede ser un regalo sano para su hijo. ¡Sano! Contiene supositorios para gran diversión. Puede ser un juego que una a toda la familia en un buen desgarriate. Ya saben, hay castigos padrísimos. Les voy a decir un castigo. De repente te toca castigo y dice, métete al baño y ponte tu ropa interior arriba de tu ropa y así quédate todo el juego. ¡Ah, verdad! Si no pierdes una lana. Y si lo haces, ganas otra, ¿verdad? Claro, es lana de mentiras, ¿verdad? Imagínate al güey volándole toda la lana a las cajas, ¿no? Pero hay muchos castigos y son cuatro juegos en uno. Hay monólogo que tienes que improvisar. Hay dibujar. Se llama Rayaselas, que tiene sugestivo nombre, ¿verdad? O sea, tienes que dibujar. Está el arribototota, el arribotota que son preguntas y están también los castigos. Así que son cuatro juegos en uno. Tienen la tómbola, tienen todo. Tienen el reloj de arena, tienen las piecillas. Ah, porque las piecillas están muy suaves. ¿Te puedo enseñar una pieza? Mira nada más. Mira. Mírate. Les voy a enseñar. Vean a Mauricio, a Jordi y a mí de mujeres abajo. Mira. Mira, no acércalo más. ¿Me pueden acercar más? No se puede más. Sí, sí, sí. El extender. Ahí estamos. Mauricio, Jordi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ustedes van a descubrir para qué sirve todo esto cuando compren Adal. ¿En dónde? ¡En Inglaterra! ¡En Inglaterra! ¡Sale! ¡Vamos a un corte y regresamos!